Música 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 Llevamos Como media hora así que estamos bien El triatlón está disponible A ver Sigamos con Michael, creo que tenemos alguna misión por hacer De momento nada así que voy a esperar a que me llamen o algo Música 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 Exterminios Bookstar tiene que meterse en el almacén de Puerto de Santo Cuenta que proceda de seguridad así que O atacas de frente o te cuelas Por la parte de atrás Ok, ahí está lo que tenemos que hacer Completos vicios preparadores para reunir el equipo Por un golpe cuando haces un patrón Necesario se procrear el asalto principal Ok, entonces tenemos que ir a robarnos esa furgoneta Era esta por aquí Ahí está Es que vamos para allá Pero necesito un carrito Mira, mejor este Este que está aquí Vamos Michael, llévatelo Apaga la radio Ahí estamos Un trompazo Un trompazo Y pues Vamos a ir a esa misión Así que bueno Vámonos Vi que me salió un poquito de ayudar Pero bueno Ya lo pasé así que Vamos a Los preparativos para el golpe Así que comenzamos con ello De hecho De hecho Así es el titulo Así es el titulo Este directo Los preparativos del golpe Y media hora después Pues ya comenzamos Pero bueno Astro también están dando las misiones Así que Ahí no puedo hacer nada más Así que Vamos a hacer los preparativos Vamos a comenzar robando esa furgoneta Y Ojalá que no sea tan complicado Y Michael Llevas unas cuantas armas Perdón Sí Crearía que sí Así que vamos No No voy a pasar por la munition Voy a irme de 1 Espero no No arrepentirme con esa decisión Pero bueno Les cuento que Hoy Subí un video Acerca de las Me pasé Me pasé Acerca de la simulación Del Barça Levante El cual en la simulación Sí O sea perdí el partido 1 a 0 Y pues esa era mi apuesta Que íbamos a quedar 1 a 0 Ya que El Levante Si bien no venía Bien En la liga Ya que Mostraron ahí El histórico Que O sea El Levante En el Camp Nou No ha ganado Al menos recientemente No ha ganado Y Qué más Que desde la liga anterior Y La actual No ha ganado Ya se jugaron Creo que 7 partidos Lleva Levante jugados Y lleva 4 puntos O sea 4 empates Y 3 derrotas O sea No ha arrancado bien Pero Siendo el Barça Que tampoco Está muy allá Pues Yo esperaba una derrota Pero para mi sorpresa Pues victoria 3 puntitos Y El Estreno Goleador primero De Luke De Jong Memphis Marcó también Que fue el primero de hecho Luego Luke De Jong Y por último Ansu Fati Regresa Y qué buen regreso Ya que Marcó su golito Y se fue contento En su Redebut Luego de 10 meses De lesión Lo cual No está Nada Mal Y el carro se arruinó Qué onda Si el carro está mal Arrancas Hay que ir por algo Pues Ni será la misión preparatoria Ok Este es Una furgoneta Y hay otra furgoneta Que se encuentra En Hay movimiento Un momento Lo suyo sería No llamar la atención O sea Tratar de robarme Las Las escondidas Están los tipos Mira Puedo ir Por aquí atrás Supondría que sí No Supondría Que podría Así Lo 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 robamos Sin necesidad De armas Aunque lo veo difícil Que no necesitemos armas Bueno Tenemos unos cuantos Bueno Tenemos unos cuantos Ok Asigiosamente Aplotó círculo Ok Agarramos la camionetilla Ok Agarramos la camionetilla Nos vamos Estuvo buena Me gustó Fue muy criticado El Watch Dogs en su tiempo Pero creo que Fue por Más que todo Creo que le fue mal Porque prometió más De lo que dio Porque como juego Siento que no está Nada mal A mi me encantó El juego Eso sí Una vez lo terminé Para mi sorpresa No es muy re jugable Que digamos Ya que Lo terminé Y creo que unas Dos veces lo he tocado De este Que tremide esa serie Osea imagínate No es tan re jugable Que digamos Pero oye Yo disfruto la serie Y Si se da la oportunidad De comprar el DLC Que no lo he hecho Si se da la oportunidad Y le gustaría verlo En el canal Pues Yo encantado De traerlo Eh ¿Por qué se puso la radio Si ya la había desactivado? Oye El copyright me va a comer vivo En todo este episodio Se pone sola la radio Osea What? Y llegamos Me fui de paso Aquí estamos Ya estamos con una furgoneta Pero nos va a faltar Más preparativos todavía Esto no ha terminado Pero Si vamos cumpliendo Superada Plaga Escurridiza Ahí estamos Otro Orito más Perfecto Lester Hey Lester We got a pest control van Good Now we just need the knockout gas I'm on it Ok Ok Entonces Ahora nos toca ir A este Otro Lugar Aquí Vamos a buscar Un carrito O algo Para ir ahí No Este carro Y la mejor resistencia Vamos a buscar amigo Quita la radio Eh Quita la radio Quita La radio Quita Hot Dios Gracias Que costo Quitar la radio De ese carro Oye mira La furgoneta va aquí Osea está en movimiento Ok Ahí estamos Ok Perdón amigo Pero Creo que era necesario Hacerlo así Vamos a perder a la policía No sé si fue buena idea hacerlo así Ya que Para perder a la policía va a estar Va a ser increíble Ok Claro Yo creo que Si los policías me ven aquí es porque tienen Visión biónica No Mira ahí me van a hallar Uff Menos mal Menos mal Vámonos Vámonos ya Ya estuvo Terminado la tortura Solo hay que entregarla a Don DeLestor Hoy le hicimos costo Pero le hicimos Sabía de que tenía que seguir de la carretera Si no era imposible Y vamos a entregar la furgoneta Y llegamos donde Lester No andaba muy lejos La verdad Seguimos por aquí Y dejamos la furgoneta acá Falta algo más Falta algo más Falta algo más Hey Lester I got the good night guess That's everything we need I'll put out word that the score is ready to go Superada Ah ya arrancamos de una con la misión Ah pues vamos a hacerla Jejeje Yo creí que era después opcional Ah pues solo hacemos esta misión y lo cortamos por acá Tienes la información que te da Y nos vamos a hacer un millón Y nos vamos a hacer un millón Si las cosas van malas Ya sabes la ruta Esto no fue organizado No nos conocimos No nos conocimos No nos acercamos En nuestra roba Y actuamos en self-defense Eso no va a ser un problema Porque todo va a ir bien El sistema de alarma es fácil Ahora si no necesitas estar ejecutando las cosas Puedo hacerla Yo mismo No problema Pero Debería ser capaz de obtener Nosotras muy bien Decentes Dependiendo del trabajo Ahora Una vez que se está bajando El signal de Michael Él hace la llamada Si las cosas parecen bien Debería ser capaz Debería caer un beso En el agua Si todo el mundo va a dormir No problema Necesitamos nuestro tiempo Si nos acercamos Si nos acercamos Si nos acercamos Se movimos rápidamente Y nos acercamos ¿Tienes preguntas? ¿No? Vamos 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 Frank, estás conmigo Ricky, ¿Cómo te vas a ir a la joyería? Ricky, ¿Cómo te vas a ir a la joyería? Eddie, Norm Has la van Así que ahí nos vamos Vete a un pequeño portolo, gente Iniciales solo Solo de aquí en adelante Espera a ti, niño Franklin, ¿vienes? Oros Quítese, quítese Oros a la joyería Se viene El atraco Sin radio, activada Y todo genial Ok, ¿tienes? ¿Tienes la joyería? Yo lo tengo Porque si usas demasiado gas en estos chicos, te matas ¿Qué mierda? No me preocupes por la forma que estos canisteres se mezclan Just be careful Sí, bien Sí, bien Bueno, practicamos la joyería Espero que no haya un problema No me preocupes No me preocupes No me preocupes ¿En serio? Así que no me preocupé cuando salí a la parte de esa calle en la calle, ¿eh? Sí, pero estos chicos no te conocen Cuidado El policía viene Ellos tienen dinero y su libertad en la línea No me preocupes No me preocupes No me preocupes Bien ¡Bien! Tengo suficiente para preocuparte ¿Tienes que cortaste ¿Tienes que cortaste la calidad de la criella? Yo le agoté los recursos como lo que veo ¿De acuerdo? ¿Cómo es eso? El motor es capaz Los otros No tanto Entonces, ¿es como ¿Qué? El policía y el hacker? Sí, el desfile debe estar bien Pero tenemos que esperar que estos dos mantienen juntos durante la roba Entre los miembros del equipo vamos a entrar su ruedad y su paga no se verá alterada Ok, eso es positivo ¡Quítese! Espérate, me metí me metí mal ¡Quítese! Ok, ahí estamos Y... vamos a empezar esta cosa Ojalá y se quede bastante... bastante efectivo los exterminadores aquí ¡Ey! 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 ¡Vámonos de una! Vamos a lanzar el gas ¡Oh, Franklin! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora... hay que hacer esto bien hay que hacer esto bien hay que hacer esto bien porque esto va a conseguir buen tinerito nên... está bien ¡Ole voy Franklin! ¡No te cu 1400! ¡Mira! ¡V Ricardo! y estamos en la zona aquí estamos creo que cayó mal ahí sí ahí estamos y hoy vamos a esperar y a dormir a dormir, todos a dormir dulces sueños, banda y vamos y ¿qué vamos a hacer? vamos a robar todo lo que podamos aquí hazlo bien ok, pero hazlo bien no hay que recorrer de ahí, no te no hay que recorrer de ahí creo que tienes que perder 30 segundos no importa si perdemos ya no hay que perder casi de aquí vamos a hacer vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí esta otra vez esta otra vez esta otra vez esta otra vez ahora si nos vamos a mover ahora será un camino de cuidado por último momento por lo que no me llevas a veces me llevas mil cosas todos los días Ok pal, make sure this is one of them. I'll see you at the river. Let's go. It's time to kill! Let's go! And the radio is going to open, is it true? But very careful. Oye, me van a matar aquí. Toros! Por aquí, Toros. Oye, me están dando a mí con todo. Uy, van a por aquí. Fatal. Fatal. Voy a intentar. Aquí. Y no paran de dispararme. Ok, vamos por acá. Quedó! Ok, por aquí, verdad? Pero no me lo. Ok, no sé para tener más kill, pero yo voy a decir derecho. Estas son las mejores bicicletas para el terreno. Ok, menos mal. Espérate, me metí mal. Me volví a meter mal. Otra vez! Genial! Si, era por aquí. Ok, para activar la habilidad de Franklin. El sistema. Wow! Tembló fuerte. Este sí fue temblor, no el que sentí al principio del capítulo. Este sí fue un temblor bastante movidito. Y yo aquí jugando. O sea, en plan. Si seguía a largo, pues me quedaba aquí y adiós. Así que sí, solo terminamos esta visión y cortamos directo, gente. Oye, qué tan larga es esta alcantarilla? Oye, no salimos nada. Gracias. Increíble. Y sí que hay. Aquí vamos. Y... Que vengan para acá. Mal, mal. Te quedas por ahí, te quedas por ahí. Te quedas por ahí, qué rico. Vamos. Bueno, perdimos la parte del motín de ese tipo. Pues yo haciendo cálculos de un millón para cada uno. Y... Pues nada que ver. Nada que ver. Mejoraron sus habilidades, era de golpe. Así que los puedo llamar a para futuro golpes. Vamos, rápido, rápido. Quiero... Quiero que me den el... La plata. Vamos, rápido, no te tardes. Radio... Radio... Sí, yo pensaba que estuviera caído bajo una copa. Tiene que haber más tiendas esperando por ahí. Nosotros no hicimos solo con esa mierda, ¿no? ¿Sabes lo que? Creo que lo hicimos. Oh, hombre. Oh, sí, lo hicimos, baby. ¿Las estamos en esta? No. Vamos. 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 Golpe super alto, 5. 7. 6. 7. 7. 9. 10. 11. Listen, Lester, tengo algunas cosas que tenemos que limpiar. Quiero que te quedes por la casa un poco más tarde y nos celebramos, ¿verdad? Bien, ok. Vamos. Oh, man. Estamos de vuelta en acción. Golpe superado. Literal, golpe superado. Y plata. El pago a madrazo. Ya lo pagamos todo. Ya no hay deuda. Y al final no me quedó nada, ok. Presa rápido, ok. Bueno, quizás no me quedó nada, el botín. Pero bueno. Franklin salte aquí que me van a tirar el canal. ¿Dónde estás? ¿Estás en un club? ¡Gracias, no te vayas a buscar la manera fácil! Tenise, tengo que ir, ¿vale? Voy a cambiar, prometo. No te vas a reconocer. Luego contacto Lester. Y ganamos un trofeo. Pregunte conmigo en mi casa. El dinero pronto estará en tu cuenta. Pero Lester tiene que lavarlo. Exactamente. Tiene que pasarlo por la secadora. Primero por agua, después la secadora. Lavarlo. Y ya me perdí aquí en el club de strippies. Supongo que aquí es la salida. Perfecto. Así que, gente. Vamos a dejar el directo por acá. Espero que les haya gustado. Antes de guardar, pues vamos a... O sea, antes de terminar el directo vamos a guardar. Eso quería decir. Así que nada, gente. Gracias por ver este directo de GTA V. Espero durante la semana hacer más directos. Veré si puedo. Y pues nada, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar su like y su opinión en los comentarios. Que es muy importante para mí. Así saber en qué puedo mejorar. Y no olvides de compartir este canal para hacer crecer esta pequeña comunidad. Tampoco olvides de seguirme en Twitch, ya que de ahí sacamos estos episodios. Sin más, un gusto y un placer estar por acá. Y nos vemos en el siguiente video de GTA V campaña. Así que, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!